Desde el primer momento, Sol Pérez, 25, se puso en el centro de la escena gracias a las fotos Jot que compartía y seguirá compartiendo a través del universo 2,0. Muchos la critican por mostrarse siempre sexy. Lejos de darle importancia a las críticas de los haters, la joven permanece fiel a sí misma. A la modelo le encantan las prendas super ceñidas al cuerpo. Siempre luce tops y faldas o pantalones cintura alta haciendo juego. En esta oportunidad, se hizo presente en los especialistas del show con un outfit muy diferente a los que suele lucir. Sol apostó a un vestido amarillo sin espalda, pero super amplio y largo hasta los pies. La diseñadora, Paz Cornu, punto, segura de sí misma, lo lució a través de sus redes sociales, todo le queda bien. ¡Suscríbete al canal!